Tú ibas a casarte con otro y así fue, por un extraño capricho de índole familiar. Tu opinión no contaba para nada esa vez, y sin amor tú llegaste, subís hasta el altar. Y la juventud aquella que nos juntó por un tiempo, con la magnética emoción de las inquietas hormonas, dejó paso lentamente a la pragmática sentencia de un arreglo familiar para planear tu boda. Si supieras que esa tarde yo me ocultaba en la iglesia, cuando él te besó feliz abrazando tu cintura. Y las lágrimas brotaron impotentes de mis ojos, y te maldije mil veces, y al matrimonio y al jura. Tanto te amé en silencio y durante tantos años, pero tú proseguiste firmemente decidida por salvar de las cenizas tu desecho matrimonio, y seguirle siendo fiel e infeliz toda la vida. Y ahora que todo está dormido entre los recuerdos, enmascarado y oculto en el ático del tiempo, tú llegas y me preguntas si volvemos a intentarlo, y lastimas en las heridas que dejaste aquí en mi pecho. Y es que la vida pasa como el viento en el otoño, llevándose del verano el floreciente esplendor. La simiente no creció, la lluvia no la regó, ya lo siento, ahora es tarde, no luchaste por tu amor. No luchaste por tu amor. Yo lo siento colectar Gracias por ver el video.